¿Qué es la soberana? Un gran valor personal y material que en futuras circunstancias podrían pasar a manos de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, sin esperar a la adultez. Hablamos del joyero personal de la monarca donde reposan algunas de las prendas más significativas y vistosas que le hemos visto lucir en reiteradas ocasiones con otras apariciones de estreno y perfectas para cada ocasión. Olvidemos por un momento las piezas de talla histórica pertenecientes a la colección de joyas de pasar que custodia cada reina española, como sucedió en el caso de la reina Sofía y sus antecesoras. En esta oportunidad tenemos por gusto mencionar algunas alhajas y complementos que enaltecen la belleza de la reina Leticia y que se ajustan a cualquier poder adquisitivo. Por ejemplo, unas piezas nunca antes vistas fueron los pendientes que lució cuando sorprendió en el Día Mundial de la Cruz Roja con su vestido fucsia estilo cataut con el que presumió sus abdominales de piedra. Las joyas pertenecen a la firma CXC de Concha Díaz del Río y cuyo diseño discreto y versátil se puede adquirir por un... Por supuesto, en días recientes, la reina Leticia volvió a sorprender con otros pendientes pero esta vez de la joyería José Luis en diseño de hoja en bicolor de oro y cuyo valor no supera los 240 euros. Tal es el alcance de la soberana en temas de estilo que no dudamos en cualquiera de las dos marcas que sus modelos hayan tenido gran demanda luego de que ella los usara por primera vez.